Los linces a semifinales, los linces de la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes, vencieron al TEC de Monterrey Campus Irapuato dos goles a cero en el campus universitario. Con este resultado, los dirigidos por Miguel Acosta aseguran su pase a las semifinales y están a un paso de calificarse al nacional de esta comisión. Las anotaciones fueron obra de Diego García al minuto 27 de tiempo corrido y cerró cuenta Pedro Sandín, que aprovechó un grosero error del portero visitante para decretar el marcador final. Sí, se sacó un resultado aquí en Aguascalientes, estuvo cerrado el partido, pero metimos las que tuvimos y qué más da que seguir trabajando, que vamos por buen camino. Sí, se sudó la camiseta a los 90 minutos y pienso que el equipo dio los resultados y a seguir trabajando la semana para lo que viene. Cabe resaltar la gran actitud de los linces hidrocálidos, ya que los borregos guanajuatenses vinieron a defender con todo su invicto y fue un partido muy intenso, al grado de quedarse con dos hombres menos los visitantes. En tema aparte, la UVM Aguascalientes ya cuenta con grupo de animación, mismo que estuvo motivando en cada momento a sus compañeros. El grupo de porra que encabeza el entrenador Manuel Jiménez lleva dos semestres trabajando arduamente para poder sobresalir en competencias nacionales y hasta internacionales. El próximo 27 de marzo estarán participando en una competición regional, la cual les podrá dar el pase al nacional. Híjole, lo que queremos es que llegue muy lejos, queremos que UVM también represente a nivel nacional, inclusive a nivel internacional dentro de los grupos de animación y este 27, 27 de este mes de marzo, tenemos un evento regional en el cual podríamos salir calificados para un evento nacional. Es así como UVM apoya a los alumnos en cualquier disciplina deportiva y da diferentes opciones a los alumnos para realizar una actividad física.